Esto es muy divertido y terapéutico, se los recomiendo muchísimo. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una noche más a mi canal. Hoy tengo una idea extraña que quiero ver si funciona. Yo voy a traer por acá mis pinceles de Nail Art, mis liners, todos estos. Tengo acá paletas limpias para poder ir poniendo painting gel o esmalte. Y lo que tengo acá en la mesa es un coloring book, un libro para colorear mandalas y demás. Tiene un montón de diseños y algunos que pinto. Y encontré este que dije, ok, este me puede llegar a servir para practicar trazo. Entonces se me ocurrió compartirlo con ustedes a ver si realmente funciona. Este en particular tiene hoja durita, o sea, creo que va a funcionar, pero bueno, vamos a ponerlo a prueba. Tengo que tener a mano también algo importante, porque si vamos a usar painting gel y esmalte semipermanente, necesito ir curando de tanto en tanto, entonces tengo la linterna a mano. A ver, a ver si funciona esto de practicar en papel. Una vez en vivo habíamos hecho algo así, una práctica en papel, pero era más que nada líneas y demás. Y esto sería más que nada como trazos para pintar y tendríamos que buscarle la vuelta para poder hacer estos trazos en distintas direcciones, con distintos grosores y demás. Quiero ver si resulta, por ejemplo, empezaríamos con el primero que está acá a ver si funciona. Si esto funciona, después les muestro la otra que vimos hace un tiempo para todas las nuevas que... Fucsia, dale, vamos con los rositas. Para todas las nuevas que me siguen por acá, que no vi esa otra técnica, son trucos muy copados para ir ablandando la mano y mejorar los trazos. Así que ustedes pueden conseguirse dibujos para colorear, imprimirlos, comprarse un libro de coloring, o agarrar un papel cualquiera, hacer un dibujo con fibra, con fibro negro, y rellenarlo justamente con esmalte. Entonces, bien, acá hay uno. Después podemos traer rosa. Estos tres, por ejemplo. Entonces, vamos a poner acá en la paleta. Vamos a poner en la paleta, por ejemplo, el 46 de Navi, que es fucsia. Agarramos y ponemos... Ojo, también hay que tener en cuenta que lo voy a hacer con esmalte primero, para probar qué onda. Y que, con los esmaltes, puede ser que no quede muy bien pigmentado, como por ahí con un painting gel, ¿sí? Que obviamente son más espesos, más pigmentados, etc. Después tenemos el 243 de Femme Color, que es un poco más claro el color. ¿Ven? Vamos a poner este otro acá. Y después traje este otro de Simple Beauty, que es más tirando un cover. Como para tener tres tonos distintos, después podemos traer más. Entonces, mi idea ahora, creo que voy a poner otra gota más de cada color, porque es como muy poquito. Y claramente voy a necesitar más. O quizás no, bueno, no lo sé. Pero bueno, prefiero agregar de más a quedarme corta. Bueno, esto puede salir muy bien o puede salir muy, muy mal. A ver, vamos a intentar rellenar este de acá, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta que un liner muy, muy finito capaz me va a costar más rellenar los lugares, porque no es que es un contorno, sino que es más relleno. Entonces, tendría que evaluar si realmente me conviene usar uno tan finito como este o pasar a uno más como este. Pero bueno, depende el lugar donde lo vayamos a aplicar. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una prueba. A mí me gusta, antes de ir directo al esmalte, humedecer un poco el pincel con un poquito de alcohol. Yo no sé si esto es realmente algo efectivo, pero a mí me da la sensación de que se abren todas las cerdas y va a agarrar mejor el esmalte. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta antes de hacer esto, o cualquier pintura con esto, algo a tener en cuenta es cómo cargar de producto el pincel. O sea, yo no es que agarro así una recantidad y listo, sino que tengo que pensar que si yo agarro todo esto, lo que va a suceder es que, bueno, como ven, se me va a hacer una gota gigante y se va a chorrear. Ahora, entonces, sí tengo que mojar el pincel en el producto, pero también tengo que descargar un poco antes de usarlo, para que cuando yo lo apoye en la superficie, que sería de la uña, o bueno, en este caso este, no me quede una super gota y yo pueda ir aplicándolo al ancho de lo que es el pincel y no se me sobrepase. Bien, bueno, ahí voy probando, y acá justamente se trata de practicar. Se me está complicando, ¿saben qué cosa? Me refleja la luz y no veo. La idea es practicar los movimientos. Puedo hacerles quizás, ahí va a estar más divertido, si lo ven más de cerca. Y también está bueno esto para practicar las cantidades que vamos tomando de producto con el pincel, como les digo. Ven ahí me pasé un poco. Yo soy de pasarme de la raya. Y esto está bueno para, no solo no pasarlo, sino también para, como les digo, ablandar la muñeca. Estamos medio duras. Y acostumbrarla a los diferentes movimientos curvos, ¿sí? Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es sacar esto y los pinceles de acá, para que voy a agarrar el soporte. Y voy a traer la linterna, la voy a poner cerquita, y a ver qué pasa. Para que no se me manche con los otros, no se chorre, etc. Porque yo ahora estoy haciendo fuerza para que esto quede derechito, porque justo es el del borde. Pero si lo suelto, medio que se mueve. Entonces no quiero que se mueva. Bueno, yo creo que ya está, porque sería como un precurado como para arrancar. Ahora voy a aprovechar que estoy con el mismo color y el mismo pincel, antes de limpiarlo, justamente a pasarlo por los mismos lugares donde quiero usar el mismo color. Y este me gusta porque es como un mandalita, pero con curva. Bueno, todos los mandales. Me gusta para justamente practicar eso, ¿no? Los movimientos curvos en todos los sentidos. Ya les digo, o sea, yo estoy literalmente con... Uf, ahí me pasé, ¿para qué olé? Yo literalmente estoy completando, o sea, rellenando, pintando, esmaltando, como lo quieran llamar, sobre el papel. Entonces, esto lo voy a poder hacer una sola vez. Pero si, por ejemplo, a esto le pusiéramos por encima cinta adhesiva, ustedes pueden hacerlo sobre la cinta y, o sea, primero le tendrían que poner una capa de top coat, ¿no? Lo hacen sobre ese top coat y después, como está sobre la cinta, lo pueden despegar con una pincita y hacerlo otra vez. Entonces usan el mismo dibujo varias veces. Yo ya lo empecé así y no me acordé. Por ahora este está siendo pigmentado y no está necesitando, me parece, una segunda capa. Bueno, ahí estarían las curvitas estas. Vamos con la linterna. Bueno, a ver, voy a continuar ahora con el... este. Fren color. Y, a ver, a dónde podemos ponerlo. Podríamos poner... Paren, ven, ahí se me empezó a hacer gota, no sé si se ve. Pero se hace como una gota en la punta. Eso hay que descargarlo antes de ir a la uña o el papel porque justamente es lo que nos hace manchar o que no sea la línea como queremos. Entonces, si queremos acceder a lugares más chiquititos o hacer una pincelada finita, eso nos va a comprometer el grosor del trazo. Para meterme acá en estos lugares lo que hago es levantar la cola del pincel. Entonces se trabaja más con la punta y no tanto con el cuerpo del pincel. Entonces me queda más finito lo que aplico. Lo mismo voy a hacer por acá para meterme en este lugarcito sin que... Esto es muy divertido y terapéutico, se los recomiendo muchísimo. Pueden buscar en Pinterest coloring book o hojas para colorear, mandalas para colorear, etc. Y los imprimen o, si se animan, los dibujan. Pero es muy terapeuta. Muy relajante. Se pueden poner musiquita de relax y con esto van a ablandarlo. Si no quieren gastar los esmaltes, lo pueden hacer con acrílico de librería. Los pueden rebajar un poquito con agua y les va a dar una consistencia similar. No pongan el agua dentro del frasco del acrílico, por favor. O sea, ponen en una paletita que tenga huequitos como estos, pero por ahí más profundos. Y unas gotitas, además del acrílico, unas gotitas de agua. Lo mezclan bien con una espátula y les va a quedar una consistencia similar a la del esmalte. Entonces van a poder practicar un montón porque encima de rebajarlo con agua les va a rendir mucho más. Y con eso pueden practicar tanto esto como lo de las plantillas, se acuerdan, para hacer stickers. O pueden practicar lo de las líneas. Ahora cuando termine este dibujito les voy a mostrar, así que quédense por ahí. Les voy a mostrar la otra práctica que podemos hacer ya sea con esmaltes, painting gel y demás, para mejorar nuestros trazos. Y está bueno que si realmente se quieren comprometer con mejorar las habilidades con el pincel, lo practiquen bastante seguido. No les digo todos los días porque dicen que por ahí no van a poder todos los días, si pueden mejor. Pero además de que les va a servir tipo terapia, porque es arteterapia literal, les va a servir un montón para mejorar justamente en el neilat. La verdad que yo hace tres años, hace tres años y medio, casi cuatro, que empecé en las redes a mostrarles trucos, clases, etc. Y siempre les digo lo mismo, este año me voy a poner las pilas con el neilat. Porque me encanta, pero nunca lo hago. A ver si este 2024 sí es mi año y realmente me pongo. Por lo menos acá me ven. Tengo un día que hacerlo justamente en vivo, como para presionarme un poco más. O sea, comprometerme un poco más. A veces me comprometo más con los demás que conmigo misma. Ay, ay, ay. Ay, está quedando re lindo. Bueno, ahora vamos a ir con el fucsia. Y voy a estar usando... A ver cuál podemos... Bueno, voy a ir con el fucsia. Este. Uy, a ver qué tan pigmentado es este. Y lo que voy a estar marcando... No sé, estas figuras tipo florcitas serán, no sé. Es una actividad muy divertida. Relajante y encima nos sirve para nuestros trabajos. Y después de que terminemos este cuadradito, les voy a mostrar en otra hoja, que eso lo van a poder hacer. A la par mío, si quieren practicar, así que agarren sus esmaltes. Agarren esos colores que no les pide nadie de última. Esos colores que nunca gastan. O alguno que les salió malo para lámpara, pero que para esto les puede llegar a servir. Alguno que no les guste, que esté vencido, etcétera, que no vayan a usar. Y lo ponen así en paletita a sus liners. Después, un cuaderno, hoja, suelta, lo que sea, y harán un cachito. Porque eso sí lo van a poder ir haciendo a la par, porque no vamos a necesitar una plantilla o dibujo de fondo. Y después, esos ejercicios que van a seguir haciendo, ustedes los pueden repetir cuantas veces quieran. Y obviamente, cuanto más lo repitan, mejor les va a salir. Obviamente, no es lo mismo hacer en un papel que en una uña, porque la uña está curva, la clienta se mueve, etcétera, etcétera. Pero te aseguro que te va a funcionar para mejorar, que te sea más fácil mover tu muñeca, tu mano. Te va a dar más seguridad a la hora de hacer los trazos. No importa si vos practicaste dibujar estrellitas, por ejemplo. Porque al final, todos los dibujos son composiciones de elementos geométricos. O sea, de líneas cuadradas, rectángulos, círculos, curvas, líneas curvas, líneas rectas. Al final siempre es lo mismo. Lo que cambia es cómo están acomodados, cómo están dibujados, etcétera. Pero si, por ejemplo, descomponemos un dibujo de lo que sea, lo podemos seguramente descomponer en figuras geométricas. Entonces, si con nuestro pincel logramos hacer nuestras figuras geométricas en todas las direcciones, vamos a poder resolver cualquier dibujo que nos traiga nuestra clienta. Una vez que practiquen mucho, mucho, mucho en papel, ahí sí ya pasen a los muestrarios. Pero obviamente el papel les va a salir más económico que gastar muestrarios para hacer líneas, líneas, círculos, etcétera. Mi pincel se dobla mucho, dice Bani. Bueno, mirá, yo tengo 800.000 pinceles. No te digo que hagas lo mismo que yo de comprarme todos los pinceles que encuentro para ver cuál me resulta mejor. Pero sí es importante que tengas en cuenta dos cosas. El material del que está hecho el pincel, o sea, las cerdas, eso es importante. Cuanto más naturales y menos sintéticas sean, obviamente van a ser de mejor calidad para cualquier pintura, ya sea pintura decorativa, pintura acrílica, etcétera, o bien para tratar con esmaltes. Lo mismo pasa cuando hacemos unidas acrílicas. Cuando el pincel es de cerdas naturales, obviamente el trabajo sale mucho más rápido y mejor. Y después está el tema del cuidado del pincel. Hace un tiempo yo hice una colaboración con Jaster. No sé si sigue vigente el cupón de descuento, pero en la página web de Jaster tienen estos liners y otros más que... No, ando vuelta. Ah, ya los vi, pero están lejos. Que son liners, de cada lado tienen diferente pincel, con diferente ancho y grosor, y diferente largo. Y la verdad que son muy, muy buenos. Son de cerdas naturales, la mayoría de los productos de ellos tienen también más económicos de cerdas sintéticas. En la descripción del producto te dice. Entonces el tema de invertir en buenos pinceles es importante. Porque, como de mamá, yo les contaba con el tema del acrílico. Si bien cuando vos tenés mucha práctica en algo, vos podés levantar una perla de acrílico con cualquier pincel, incluso uno de esos bien fofos que te vienen en las acuarelas infantiles, que tienen tres pelos y todo despeluchado, bueno, yo creo que... Nunca lo probé con uno así tan, tan, tan choto, pero yo creo que podría levantar una perla de acrílico con uno de esos. No te digo una perla perfecta, pero una respetable. Pero obviamente ese pincel no me duraría nada. Después no lo podría limpiar y no me serviría más que para un par de perlas, para un video viral y listo. Digamos, más que para eso no me va a servir. En cambio, si yo invierto en un buen pincel, no solo me va a servir para practicar, sino también para trabajar. O sea, pero de nada sirve comprarte el pincel más caro del condado si después no lo vas a limpiar y cuidar como corresponde. Ya les digo, hace dos vivos atrás, si no me equivoco, dos vivos atrás, les enseñé cómo limpiarlos y demás, cuando los usamos para esto, para nail art y demás. El de cómo limpiar el de acrílico, creo que eso está en YouTube. Ahora tengo que incorporar algún otro... ¿Saben qué? Voy a probar, a ver si lo encuentro. Yo tenía un esmalte tipo rose gold, a ver si está por aquí. Es como un rosa metalizado y me puede servir para, por ejemplo, estas rayitas de acá, creo que es este. Un consejo que les puedo dar cuando tienen que hacer, digamos, líneas de, por ejemplo, ¿no? Un dibujo de este lado y de este lado, empiecen por los dibujos siempre del lado de la izquierda, como vieron cuando escribimos, porque si yo empiezo por acá, voy a tener que esperar a curarlo antes de hacerlas de acá para no mancharlo, por ejemplo. En cambio, si empiezo por acá, voy a poder hacerlas todas y recién al final llevarlo a la lámpara. Ahí va quedando. ¡Ay, qué lindo se ve! Obviamente yo acá podría pintar todo por arriba, pero la idea es que se vean las rayitas negras para que noten. Obviamente si me pasa un poquito, como este es metalizado, no se va a notar tanto, pero la idea es practicar pintar por adentro. Ahora, qué difícil que es esto para gente con biopía. Pero no pienso pararme a buscar los anteojos, ni por casualidad. Tuki, cuéntenme algo. ¿Voy a atendir a clientas o qué andan haciendo? ¿Todas las que me ven trabajan de manículas o tienen otro trabajo aparte? Cuéntenme. Cuadradito. Ahí va, nos queda un hito. Ay, queda muy lindo el metalizado cuando me muevo y veo el reflejo de la luz. Y esos no tienen fecha de vencimiento, si no me equivoco. Estos no tienen nada de eso. Así que, no sé si ponérmelo o no. Pero, como barba de la base, qué sé yo. Y no veo que haya cambiado su composición tampoco. Tengo que ver qué hago. Ahora, voy a curar esto. Y después, los detalles de adentro, creo que los voy a hacer... Ya sé, mirá. Las rayitas, el que estaba usando recién. Las rayitas estas, las voy a hacer con el mismo metalizado. Ahora, este de acá. Y me quedan los circulitos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, un machito, para que cuando pase por los circulitos de este del medio no se mezcle. Y lo voy a hacer con buxia. Tengo que pensar lo siguiente. Ya sé, estos circulitos con el cover. Y los de adentro, buxia, el de, el centro. Entonces, un poco de cover. Ahí va. Y el que voy a hacer con buxia va a ser el de adentro de ese. Como son tan finitas las capas y es un detallito, obviamente lo estoy curando un poquito. Si quieren, después cuando lo terminan, lo meten adentro de la lámpara y listo. ¿Este qué es? Ah, el del metalizado. Con el metalizado voy a hacer estos puntitos, apenitas un toquecito, porque creo que es el que más se va a notar. Para que resalte un poquitito. Ahora ya termino este y pasamos a el papel común. Así les muestro unas técnicas que aprendí para mejorar los trazos y demás. Este, y nos falta entonces fucsia. Aunque creo que quedaban mejor en blanco, ¿no? No, no, quedó bueno, quedó bueno. Ay, ahora sí. No sé si los bordes que están en blanco, ponerles algún color. ¿Ustedes qué dicen? Se podría poner incluso alguno con glitters. Desparramaditos. Y ahí quedaría. A ver este, algo así. Podría ser, ¿eh? Ahí va. Vamos a usar. Este no va a estar. Voy a hacer esto. Porque queda como suave. Lo que hiciste, este emalte está más aguado que un painting gel. Pero painting gel en este tono no tengo, así que tendría que formarlo. Y no hay ganas. Les quiero pasar ya al siguiente tema. Está quedando súper lindo con este color. Chorrea un poco. Eso es lo malo. Pero bueno, esto nos puede servir incluso, miren. Hagan una prueba de, en una hoja. Líneas, por ejemplo, o lo que ustedes quieran. Líneas así nomás, ¿eh? Con todos los esmaltes que tienen. Para saber cuáles les van a servir para hacer trazos. Y cuáles, a ver, pueden servir pero les van a complicar más la existencia. Entonces por ahí pierden menos tiempo. Creando el color con painting gel. De lo que por ahí les cuesta acomodar, borrar y volver a hacer. Con un esmalte que sea demasiado liquidón. Después está el truco de agregarle un poquito de maicena, ¿viste? Hacen de todo. Hay truco para todo acá, en esto de las uñas. Supuestamente con un poquito de maicena queda más espeso. Y te queda con un poquito de relieve, como para hacer un efecto velvet. Perdón, no, tejido. Y por encima hacerle el efecto tejido o efecto suéter. Como sea que lo conozca. Quedó súper lindo con el verde. Gracias, Millie, por el consejo. Ahí va. A mí me cuesta mucho hacer líneas con los esmaltes reflex. ¿Algún consejo? O sea, ¿con los reflectivos? Mirá, ahora existen, si hablas de líneas bastante perfectitas. Ahora existen los spider gel con tipo reflectivo. Hay de la marca City Gear, de la marca Charlimit. Los de City Gear se llaman disco o daimon o algo así, a ver. Acá, disco spider. Disco spider gel. Es justamente spider con reflectivo. Entonces, si te referís a una línea recta, esta es una muy buena opción. Aunque nunca lo abrí. Recién me doy cuenta. Para que... Ya le puedo sacar eso. Así ven. No sé qué onda si tendré que mezclarlo un poco, quizá. Upa. Claro, es que es spider. A ver, esparen que me voy a limpiar la mano inmediatamente. Porque pues no hay que tocar con la piel. Está muy bueno, ¿eh? Aprecia. A ver si prendo el flash. No sé si se aprecia en cámara. Pero está tremendamente hermoso. Quizás ahí se note mejor. De todas maneras, siempre antes de usarlo, mezclenlo. Porque siempre cuando lo mezclan es como que tanto el pigmento como el gel quedan en las mismas proporciones y mucho mejor. Si no, puede ser que esté un poco más líquido o menos espeso de lo que esperan. Creo que ahí ya le saqué todo el zoom. Bueno, esto lo voy a dejar así abierto porque después le voy a pasar topo para que... Algunos sin capa de inhibición para que yo pueda cerrar el libro y no se pegue. Y lo que voy a traer ahora es mi cuaderno cualquiera. Si es de hojas cuadriculadas mejor porque le sirven de guía. Por lo menos al principio. Si no, usan cualquiera. A ver, tampoco los vamos a poner exquisitos. Con los mismos esmaltes pueden empezar a practicar. Si no, como les dije antes, pueden usar acrílicos decorativos de la marca que ustedes quieran. Ponen un poquito en el huequito que tenga la mente hueco. Y un poquitito de agua. Y les va a dar una consistencia similar. Porque estos son los esmaltes. Les va a dar una consistencia similar a la de un esmalte. ¿Sí? Pueden ir variando la cantidad. Y con eso... Y obviamente les va a salir mucho más económico que practicar con esmaltes. Si lo que no quieren es gastar esmaltes. Ahora, si en tu casa tenés un esmalte que esté vencido, viejo. O que no te gustó, que no te polimeriza bien o lo que sea. Lo podés usar justamente para estas prácticas. Y te va a venir muy bien. Entonces, lo que vas a hacer es agarrar el liner que tengas ganas. El día de hoy, porque podés ir cambiando. Es la idea también. Ir cambiando. Vas a sacar un poquito así de el cúmulo. ¿Sí? Lo vas a ir estirando hacia abajo. Apretando un poquito cuando haces esto. Y ya después levantás un poquito la cola del pincel. Para que no haga tanta presión. Porque la idea es que todas las cerdas del pincel. ¿Sí? Cuando yo abra así. Todas las cerdas tengan esmalte. Entonces ahí vos vas a saber que te va a rendir. Vieron que a veces pasa que tomamos poquito producto. No sabemos cuánto de producto tomar. Y cuando vamos a hacer la línea nos quedamos sin esmalte. Y de repente nos queda la línea incompleta o medio seca. Justamente porque no tomamos la cantidad correcta. Después, vos vas a ir descargando en zonas donde no tengas producto. Antes de pasar a la uña o en este caso al papel. Porque vos necesitas que te quede la misma cantidad de producto en todo el pincel. No que te quede en la punta una gota gigante. Excepto que lo que quieras hacer implique que tengas más cantidad en la punta. Por ejemplo, si vas a hacerlo rara, etc. Pero para líneas, trazos normales. Donde vos querés que la línea tenga durante todo el trayecto el mismo grosor. Vos necesitas que tu pincel tenga la misma cantidad en todo el pincel. De producto, digo. Entonces por eso, vas a descargarlo un poquito antes. No un montón, porque si no de nuevo te queda el pincel seco. Y ahí, lo que hice fue usar el ancho del pincel. O sea, lo que hago es apoyo casi todo el pincel y muevo. Si ves que te quedó medio seco lo podés repasar. O bien, tomás un poco más de producto, descargas un poquito. Y tratas de que te quede la misma cantidad. Ejercicios hay millones. Vos podés hacer rayas, literalmente rayas. Estás apoyando todo el pincel para tener un mayor ancho. O bien, podés hacerlo levantando la cola del pincel. Trabajando más bien con la punta. Para obtener una raya más finita. Creo que casi ni se ve la rayita. Ahí, ¿la ven? O si querés una intermedia, bueno, apretás un poquito más. Cuanto más apretes vos las cerdas del pincel contra la uña o el papel. Vas a tener algo más grueso. Fijate que estos tres tipos de líneas. Los hice con el mismo pincel, el mismo esmalte. Simplemente cambiando la forma en la que presiono. Cuanto más presionas, o la forma en que tengo direccionado el pincel. Si yo dejo esto así. ¿Ven que tiene una gotita ahí en la punta? De esmalte. Lo que va a pasar es que... Bueno, justo en este caso mucho no se nota. Pero si le ponemos acá más su... Ahí está. ¿Ven que está más manchado acá en la punta? Porque justamente nos quedó más cantidad de producto. Ahora, si yo... A ver si puedo lograr hacer que me quede ahí. Que me quede una gota en la punta. Si quiero hacer la línea finita, me va a quedar... Al principio no me va a quedar finito, sino que me va a quedar así como una manchita. Como una bolita. Y ya después me va a salir la niñita. Porque justamente tenía una gran cantidad de esmalte en la punta. Por eso el tema de las descargas en la paleta es fundamental. Otro tema. Cuando vayan a usar painting gel, las quito que sea, que no sea de esmalte, por ejemplo. Siempre mezcle muy bien el envase antes de pasarlo a la paleta. Nunca saquen directamente de acá. Primero porque como les dije antes, no está mezclado. Entonces esto suele irse al fondo. Porque obviamente pesa más. Y nos queda el gel por arriba menos pigmentado. Es decir que va a ser más translúcido. Por lo tanto nuestras rayas, dibujos o lo que sea, no van a tener el pigmento correcto. Y por otro lado, la paleta es fundamental para poder hacer esto de descargar. Si yo tomo el producto directamente del envase, no voy a tener lugar para descargar correctamente. Y me va a costar más tomar la cantidad de producto necesaria, hacer las descargas, etc. Entonces, primero practiquen todos estos ejercicios. Bueno, este no, porque es el de la línea deforme. Este no lo hagan. Practiquen estos. El de lo que es el tamaño que te ofrece el pincel. Es decir, literalmente su ancho, un poquito más y levanto. Esto lo pueden hacer varias veces. Después, las diferentes líneas que pueden hacer con el mismo pincel. La más finita que va a ser con la cola del pincel bien levantada. Bueno, ahí no tengo casi esmalte. Si acuesto un poquito más, por ejemplo 25 grados. Obtengo una un poquito más gruesa. Y parecido a la de arriba, pero más larga. En el sentido de lo que puedo obtener si aprieto y acuesto completamente esto, el pincel. Si le sale un poquito más ancho en algún lado, más corto, más o sea que. No se preocupen. Lo primero que tienen que poder identificar es qué movimiento. O sea, cómo poner el pincel, cuánto apretar según el ancho de línea que ustedes quieran. Eso es lo primero que les va a servir. Después ya, sí. Después, una vez que tengan bien incorporado eso, agarran una hoja completa si quieren. Y se ponen a practicar esto lo más perfecto posible. Y ahí se van despacito, con detenimiento y demás. Pero acá, lo que me importa que aprendan primero es el tema de los tres grosores. Ahora, después. Esto mismo, si quieren, pueden practicarlo para el otro lado. Es decir, acá lo estamos haciendo de izquierda a derecha. Pero también lo pueden practicar de derecha a izquierda. Que obviamente, cuesta un poco más. Si sos diestra. Cuesta un poco más. Pero tampoco es imposible. Hay veces en las que nos va a resultar más rápido saber hacer esto de ambos lados. Que tener que darle vuelta la mano a la clienta para lograrlo. En este caso a mí me quedó más cortito. Pero digamos que lo pude resolver y salir del apuro. Pero no está tan perfecto. Tendría que practicarlo mucho más. Porque para mí lo normal es ir. O no normal, sino lo común. Lo que estoy acostumbrada es a ir de izquierda a derecha. Ahora, de derecha a izquierda obviamente me cuesta bastante más. Este en particular yo tendría que practicarlo un poco más. Después, lo mismo podemos hacer con líneas que vayan de arriba hacia abajo. Perdón, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y de nuevo. De arriba hacia abajo. Fíjense, los cuadraditos me están mostrando cómo me torcí de costado. Y de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba, perdón. Lo deforme que me sale. Obviamente me cuesta mucho más esta que esta. Entonces lo mismo. Podés practicar bastantes. No hagas una sola. Hace bastante. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Y si querés también lo podés hacer en los tres grosores. Entonces más vas mejorando tu pulso. Ahora, podés hacer también horizontal. De diferentes grosores. De abajo hacia arriba. O sea, de izquierda a derecha. O de arriba hacia abajo. También de izquierda a derecha. E incluso probar a hacer lo mismo. Pero esta vez. De abajo hacia arriba. ¿Ven? Y lo mismo. La más finita y la intermedia. Y fíjense que esto de recto no tiene nada. O sea, si vos probás en todas las orientaciones posibles. Después les voy a hacer un... Cuando termino de mostrarles esto. Les hago una lista para que entiendan cuál es cada una. Porque obviamente así vos ves que esto es igual. Pero no sabés cuál va en cada cual. ¿Se puede practicar con esmalte común? Sí, podés. Pero se te seca enseguida. Y el tema es que se te va a secar el pincel. Vas a tener que limpiar el pincel a cada rato. Si lo haces medio rápido, sí. Obvio, podés hacerlo con esmalte común. Después yo voy limpiando en una wipe esta zona de acá del pincel. Que se suele cargar bastante y puede manchar todo. Bueno, entonces. Horizontales, verticales, diagonales. Y ahora lo mismo, pero agregándole la posibilidad de que sean curvas. O sea, por ejemplo. O lo mismo, pero vertical. Lo mismo, pero diagonal. Tratando de que todas te queden iguales. Cosa que no me estaría saliendo. Y encima me quedé sin... Esmalte. ¿Ven? Ahí ya la pifié. Porque se me fue más abajo. Bueno. Práctica, práctica, práctica. Hasta que salga. Y esto mismo también se puede hacer con los tres grosores. O sea que yo puedo levantar para lograr un trazo. Puedo aplastar un poco más para obtener un trazo más grueso. Bastante deforme. Lo mismo, bueno, en estas dos obviamente. También podés hacer que la curva sea más larga. Porque obviamente no siempre te van a pedir curvitas tan chiquitas. Obviamente que esto se puede hacer despacio. Ir perfeccionando y mejorando sobre la uña. Pero cuanto mejor te salgan, obviamente, ir más rápido a tus clientas. Y poder hacer más cantidad de nail arts y demás. Y vas a estar más segura para atender también. Ahora, después de que hagas estas curvas, por ejemplo. Que como te digo, practicás hacerlas de izquierda a derecha. De arriba para abajo. Más finas, más gruesas, etc. Después, otra cosa que podés practicar es, por ejemplo. Las espirales. Más chiquitas, en realidad. Se me fue la mano. Pero bueno, podés practicar grandes y chicas. Porque la idea es practicar el movimiento en círculo. Pero que no sea literalmente un círculo. Hay muchos diseños de arabescos y demás. Que van a requerir que sepas hacer espirales. Entonces, es importante practicar esto. Para un lado y para el otro también. Lo que quise decir para el otro me salió para el mismo lado. Después, otro ejercicio que les va a servir. Es literalmente hacer círculos. En dos partes. O, si les sale. Pueden practicar hacerlos directamente así de una. Que sería lo ideal. Mi recomendación es que los hagan con la cola del pincel levantado. Para que todo el círculo les quede más o menos con el mismo grosor. Después, así como habíamos hecho las espirales que a mí jamás me salieron bien. También está el de las comillas. Porque también, de nuevo, los diseños tipo arabescos y demás. requieren ese tema de las comillas. Para hacer las comillas lo que voy a hacer es cargar el esmalte. Descargo para que me quede parejito. Y simplemente voy a hacer como si fuera la espiral. Pero voy a presionar primero. Y después voy a levantar la cola del pincel. Y a continuar con la espiral. Porque me estoy quedando sin esmalte. Ay, ay, ay. Ahí va a ir mejor. Entonces, presiono. Presiono, levanto y continúo, pero con la colita del pincel. Presiono, levanto. Antes me salía hace 40 años que no hago esto, pará. Pero es así. Ustedes presionan y continúan con la colita del pincel. Se levantan la cola del pincel para que les quede finito. Así, no me sale. Bueno, no importa. Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Esto lo pueden hacer para los dos lados, por supuesto. Y también lo pueden hacer. Me va mejor. También lo pueden hacer de abajo para arriba, de arriba para abajo. Según lo que quieran hacer. Y después se van a dar cuenta que, por ejemplo, un conjunto de estas comillas es lo que forman los diseños arabescos. Entonces, después, cuando ustedes vean un diseño arabesco, van a decir, ah, mirá, son un montón de comillas. Y sí, por eso es importante practicar esto, para que después esos diseños te puedan salir. Entonces, después podemos combinar las curvas estas con unas comillas y lograr así una composición de estos diseños. Ahí va. Creo que este pincel, o sea, no es por justificarme, pero este pincel no es el más adecuado para hacer las cosas porque tiene la punta. Ahí está el tema de lo que les decía de los tipos de pincel. Tiene la punta medio chanfriada ya y eso me complica el hecho de hacer esto y acá enderezar. Pero bueno, fíjense cómo a medida que fui practicando, después de 35 años sin hacer comillas, van saliendo cada vez mejor. Lo mismo les va a pasar a ustedes si aún no les sale. Y si ya les sale y no quieren hacerlo, bueno. Pero está bueno el ejercicio. Después, otro ejercicio es las distintas formas de hacer corazones. Porque, por ejemplo, podemos hacerlo literalmente a mano alzada como el corazón y lo demás. Digo, como el círculo o lo demás, que vendría a ser, bueno, según la forma en que cada uno haga un corazón. Y está bien, pero ese sería un corazón quizás para rellenar. O sea, para rellenar sin relleno, quiero decir. Pero también existen otras formas, que son, por ejemplo, hacer tipo lagrimitas. ¿Ven? Ahí. De un lado, giran un poquito el pincel, presionan, levantan la cola del pincel, o sea que es más suavecito, acomodan y tienen un hermoso corazoncito. Que pueden hacer en diferentes tamaños y que es mucho más rápido y fácil. Siempre y cuando lo que se requiera es el corazón relleno, ¿no? Pero bueno, existen un montón de estos trucos. Después, también pueden practicar, una vez que han hecho todo esto, por ejemplo, pétalos, que lo pueden hacer. Pueden hacer, por ejemplo, un punto medio y de acá van a practicar pétalos hacia arriba. De arriba hacia abajo. Del otro costado. Y también pueden agregar, por supuesto, los diagonales. ¿Por qué no? Y la idea acá es que se cumplan las proporciones, o sea que te quede lo más parejo posible en cuanto a tamaño de uno y otro, si es que lo que buscás es la simetría. Estos son los que más se me complican ya de este lado. Entonces acá está la opción de pedirle a la clienta que corra un poco la mano. O bien, practicar en todos los sentidos, obviamente, en todas las orientaciones. ¿Ven? Entonces ahí tratamos de mantener siempre el punto medio. Y que se cumpla y que si yo, una línea acá, otra acá y otra acá, todos me queden perfectamente en donde corresponde. Esa es una opción. Después, bueno, pueden practicar otros tipos de flores y demás, también haciendo el pétalo de cada sector. Y algo más les quería mostrar que era... Ahora no me acuerdo cuál era. Ah, las hojas. Las hojas es como también lo de presionar y soltar. Cuando quieren la hoja rellena, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá una ramita. Y yo quiero hacerle una hojita acá, lo que voy a hacer, por ejemplo, aprieto, presiono, suelto, dejo la puntita y me acerco a la ramita. Lo mismo, me posiciono donde quiero, presiono, voy soltando, levanto la puntita del pincel y me acerco a la ramita. Bueno, esto lo pueden repetir también un montón de veces en todas las direcciones. Y si quieren, con la pelan la puntita del pincel, le sacan así una cosita de nada. Si la quieren, más puntiaguda. Ahora, si la quieren más redondeada, obviamente, no hace falta hacer eso. Y después, para este lado, para este lado, pueden hacerla al revés. En el sentido de que primero hacen la liñita con la cola del pincel levantada, después aprietan y vuelven a soltar la puntita. Entonces, sería algo así como finito, no es finito, de nuevo. Finito, grueso, finito. ¿Ven? Y pueden hacer distintos tipos de hojas, por supuesto. Pueden simplemente presionar y soltar. Pueden hacer rellenarlo. O también, está la opción de hacer parecido al corazón, que eran dos presiones, digamos, pero, presionar hacia un lado, íbamos girando hacia adentro, presiono hacia el otro, y lo hacia adentro, y si quieren rellenar, no la dejan tirar niñitas, que les quede más traslúcido en el medio. Bueno, las opciones son un montón. También pueden buscar en Pinterest plantillas de nail art, agarrar su hoja, no hace falta que la impriman, copian el primero y repiten varias veces. Cuanto más veces la repitan, van a incorporar el movimiento a su cerebro, literal, funciona así, como cualquier ejercicio físico que quieran realizar, se les va a quedar incorporado. Entonces, cuando pase determinado tiempo, les va a salir solo, literal. Y estos ejercicios súper básicos y que parecen como re sencillos, no lo son tanto, excepto que tengas mucha práctica, pero bueno, que si ya tenés mucha práctica, ¿para qué te vas a poner a hacer esto? Pero, parecen súper fáciles, no lo son tanto, ayudan un montón, y te van a servir para después hacer cualquier nail art, porque tienen todas las figuras y las formas de todo lo que después vayas a poder dibujar. Por ejemplo, círculos, también podés dibujar, óvalos, o sea, no hace falta que sean solo círculos, ¿sí? Podés dibujar óvalos, podés dibujar diferentes figuras geométricas, triángulos, etcétera. La cuestión es que hagan muchos trazos. Y bueno, nada, eso les quería mostrar, me falta ponerle top coat para que no se me pegue con la otra hoja por una capita de división. Y nada, nos vemos en el próximo vivo. Pueden dejar en los comentarios si ves este vivo después de qué tema te gustaría el siguiente vivo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chau!